El campo andaluz El campo andaluz Olivares y olivares De loma en loma prendidos Cual bordados alamares Olivares por cien caminos Tus olivitas irán Caminando a cien molinos Olivares por cien caminos Tus olivitas irán Caminando a cien molinos Olivares coloridos De una tarde anaranjada Olivares rebruñidos Bajo la luna argentada Olivares, diosos té Los ceneros de aguaceros Los agostos de agua al pie Los vientos primaverales Vuestras flores racimadas Y las lluvias otoñales Vuestras olivas moradas Ya darán trabajo En las alquerías A gañanes y braceros O buenas frentes sombrías Bajo los anchos sombreros Olivares y olivareros Bosque y raza Campo y plaza De los fieles al terruño Y al arado Y al molino De los que muestran El puño al destino Olivar por cien caminos Tus olivitas irán Caminando a cien molinos Olivar por cien caminos Tus olivitas irán Caminando a cien molinos Olivares centellados En las tardes cenicientas Bajo cielos Preñados de tormentas Los benditos labradores Los bandidos caballeros Los señores Devotos y matuteros Ciudades y caseríos En la margen de los ríos En los pliegues de la sierra Venga Dios a los hogares Y a las almas de esta tierra De olivares y olivares Olivar por cien caminos Tus olivitas irán Caminando a cien molinos Olivar por cien caminos Tus olivitas irán Caminando a cien molinos Olivar por cien caminos Tus olivitas irán Caminando a cien bolinos, tu sol y vidas irán Olivares coloridos, de una tarde anaranjada Olivares repruñidos, bajo la luna argentada Olivares coloridos, bajo la luna argentada